Si nos reunimos, ¿qué preferís? Yo voy a edificio en medio Vale Yo voy a... A verla Ok Vale, pues voy a los que están en ruina No te has quedado sin nadie Sinceramente, es que no creo que haya nadie a edificio en medio Ah... Ha guiado de milagro Oh, WTF, tengo la... ¿Este es una WP? ¿Este es uno? No, el pavo que me ha disparado Menos mal que no tengo materiales Y no vuelvo a romper el cofre del camión Sí, pero acaban de abrir, sí, el zorro Estoy ahí yo ahora Ok Lo veo Me gusta una trampa, eh, en la escalera En la primera escalera yo Ahí hay una trampa Hay uno reventado arriba ¿Arriba? Vale, los dos muertos, los que tenía, es que los dos Pero me han dejado... Creo que hay más igualmente No, sí, 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 que tienes razón, sí Me he construido en la cara, sorry No pasa nada, vale, muerto Tengo yo un... bueno, tengo un botiquín, si lo quieres Gracias Uf, chup, chup Uf, chup, chup Uf, tienes un bidona, Koi Me lo tiro del tiro, ¿me cubres? Sí ¿Un escar de sobra? ¿Qué es ahí? Ahí está el pesado de todo, ¿no? ¿Qué está haciendo, tío? No sé Eh, ese tip también lo sé yo, esto es la leche, eh, hacerlo ¿Pirameditas? Madre mía Para salir rápido, madre mía Salir, entrar, sí Segundo El arma de ráfagas El arma de ráfagas Están en la roja segurísimo El arma de ráfagas de escopo ya también va bien, eh O sea, para darle... Para hacerle un... ¿Sabes? ¿El bus? Sí, como sustituto está guay Están aquí, grate mía Hay un tío ahí abajo, eh ¿Tumbao? No le puedo dar por la ventana ¿Dónde estás, tío? ¿Muerto? Aquí... ¿Era... Era la... ¿Era la Zoe? Hay dos, hay un tomate y unas coletas Ok He rematado al rubio este Me tiro un... Un escudillo Tengo una mini, yo sé que necesitar Tengo un mini, yo Ok Vale, veo... El tomate está en el edificio grande, eh En la cadera ese Tengo un tiro Tengo gente en las L también, eh Ok Está abajo ¿Dónde? Muerto el... El tomate Tumbada otra Ok Muerto también Creo que esta está limpia ya, ¿no? Eh, no La que acabo de matar yo Sí que estaba tumbada, eh La he tumbado El tomate insta, pero la tía no Madre mía, vaya... Vaya limpieza más easy, ¿no? Joder No se han quitado vida casi nada, ¿no? No Disparos Hay disparos, hay disparos por... Sí, en el pez creo que es Pez, vamos Bueno, no sé si sabes lo que es que no, no el pez Pez, vale, eso Es que cuando caes desde arriba, si te fijas, parece un pez El típico dibujo de pequeño, pues es como ese dibujo ¿Dónde está? Dentro, no sé si ha subido, si sigue abajo Supongo que ha subido ¡Hasta aquí! ¡Guata más! ¿Dónde era abajo? Nice Tapos 10 y 50 A ver, me llevo esto si quieres ¿Sobran balas de escopeta? Tengo 6 solo Eh... sí, toma 10 Mmm... No Nice No ¿Materiales tenéis de sobra? Eh... 100, 200, 15 Suelto la mitad de piedra 150 de tiempo aquí Hay un sorbete que no sé si te lo quieres tomar A ver Dentro de la caseta esta Voy para allá Tengo 3 Jampas ¿Tienes 3 qué? Este modo de juego también está mirado por los Jampas también Sí, también Cuando me hice las 30 aquí Yo utilicé... Lo contaron en el vídeo Y utilicé 22 Jampas en la partida ¿Cuántos? 22 Jampas en la partida What the fuck? 22 Jampas? What the fuck? Veo uno ahí al fondo en el agua Estoy rusheando eh He puesto un Jampas arriba a vuestros chicos Ah ¿En serio? Si, lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Pues creo que hay gente en la casa grande En la casa del medio creo Por ahí o en el... En la fábrica esta rara No sé Lo he dicho, lo que no se me habrá escuchado Porque a veces se me torta Lo dije, lo dije Si Si están por ahí Están ahí en la fábrica ¿Vamos para la fábrica? Si Tengo Jampas eh Te disparan por el otro lado Otro team Venís pa' aquí Te ha curado eh Tengo dos teams Creo ¿Dónde están? Una apuntándome con una WP Se ve un poco lejos Lo veo, lo veo Vale, lo veo Y a mi izquierda tengo dos En el río hay uno Si En la izquierda le he dado uno Fuera el de la derecha A mi izquierda hay dos toways eh El si he visto uno Y allá arriba hay otro eh En la casa De arriba esta no Uno por el lado Por el río a tu derecha Que yo Pues se estará reanimando Al que he tirado seguramente Si Estoy yendo No, aquí arriba hay otro Por los del río Puede que si Ahí hay uno Hay uno que he tirado yo Y otro El del río está Lo he matado Y él ha rematado el tuyo Que el oro también muerto Ok Pero viene otro team eh Por el otro lado del río Tienes un arriba Tienes un arriba Tienes un arriba arriba Ahí se le metí un sniper que te va a decir Uff Ahí hay mi traja Eh, bueno he muerto Buena He matado el del árbol vos Bueno tengo balas de knife Perdón Eh, te suelto aquí Vale Me están metiendo Me voy a lo tuyo Suelto la mitad aquí Yo no tengo balas de AR Serán 24 Guau, pero que pasa aquí tío Cuantos hay He tirado otro Buena Estar ahora viviendo eh El primero Ok Ok, ya sin muchas gracias guapo Hola nice Muy buenas Danny crack Vale Esta lo tengo aquí muerto Bueno Toma que no lo tengo balas eh Aquí, 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 aquí debajo tuyo déilo Buena Buenísimo Y... Toma que no lo tengo, ¿dónde estás? Aquí, toma Eh, ya, ya estoy, ya Tengo, tengo... Tengo... Ah, vale ¿Dónde? 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 En la... Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo Están un poco perdidos, parece Están para abajo bajando Más en poco Bueno, ahí hay uno... Muerto Ahí hay otro ahí abajo, creo Nice Yo veo la escalera bugueada aquí Sí, sí, se acaba de quitar, sí Me dais balas de AR, por fin Tengo un 70 Ah, hay 100 Sí, te suelto ¿Veis? ¿Veis? Las cumbetas cuestan, eh Que salgan No sé, aquí en este modo Va, 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 que no, te la dejo, toma No, no, da igual Eh, arriba, cuidao Pues nos apuntan Da igual, pero bueno, eh La cojo, ¿no? Le he dado, eh Le he dado en el tobillo Ese me ha dado igual Me ha gustado Es por lo menos Hay uno por la derecha Con el de esto Con el... Uff, casi seré yo Me han tirado una buggy Pero no me han dado Uno, uno a la... Me siento en defensor si me escopeta Vale, bueno A mí vi un pavo por aquí Me voy a... Me voy a... Me voy a pelear, eh Queda el de... Queda el de ahí arriba Está una bala Muerto Derecha, pongo jump pad, jump pad aquí Estoy bajado, estoy contigo, Dayblo Lo tengo aquí Está abajo Está reventadísimo, no tiene nada de escudo ni nada Quiero darle una bala Ahí le di No le daba, tío Vale, me he tomado un bidón y llevo otro Por si alguien lo quiere Llevamos 20 Ya me he quedado, hacerme un destat Hacerme un pasillo por aquí ¿Dónde estás? Iba a ir hacia vosotros y me he quedado aquí Chicos, llevamos Fuera broma, llevamos 22 kills Podemos hacernos un record Quedan 21 vivos Utilizamos el jump pad este Tengo dos jump pad, ¿eh? Más Están por aquí Si venís pongo jump pad y vamos desde el team Aprovechamos Vale, están arriba Arriba, arriba de la montaña Cuando te da la escopeta Cuando te da la escopeta Se ha quedado paro Está solo Destri, creo que tienes otro grupo Hostia, han reventado Ah, tienes Tengo dos más Aguanta, aguanta ¿Y esto disparo? What the fuck ¿Están fuera o no? No están fuera He tirado el de la izquierda Buenísimo Le he dado uno Pongo jump pad y subo el tirón Queda uno O uno o dos Hay más gente abajo, ¿eh? Abajo Bueno, están subiendo, creo A ver He tirado la torre, ¿eh? De un C4 Me ha matado, me ha matado Está low, ¿eh? Está muy low el tío Hay otro team entero aquí abajo, ¿eh? Vale Es uno de la skin de play Está reventado, ¿eh? Yo me escondo para que lo podáis revivir Buenas Buenas Aquí tengo una escopeta ahora Aguanto por el momento Teilo, tienes una agujera tú detrás, ¿eh? 8 segundos Bueno, me la juego Tengo a R.I.R.O. a mi espalda Vale, me está rusando un tío por arriba Aguanta, aguanta, aguanta ¿Tienes healing? Aguanta, aguanta No, pongo plataforma Bajo, ya, bajo, ya, bajo Me tomo la mini, bajo Estoy contigo ya Sube uno Llevo un tiro el de abajo O el de abajo, tú Está súper tocado Detrás uno Está low, está low, está low, ¿eh? Muerto, muerto Muerto, buena Vale, muerto el del RPG también Buenísima, buenísima Buenísima Así me mata el pago ese ¿Tenéis escudillos? No, no tengo nada Yo tengo un mini Menos de char Tengo un bidón yo, ¿eh? Deilo, para aquí Bueno, para este Bueno, también, sí, mejor Que esta maldito Tiene la zona, chicos Hay que moverse ya Sí, sí Te dejo por aquí El de este Vale, te dejo Te dejo, deilo, la mini aquí, ¿eh? Vale, rápido No sé una, ¿eh? ¿Tenéis más jump pads? Eh, no Tengo dos más Tengo dos, tengo dos Ok Pues podríamos ir a muerte, ¿eh? Te damos 30, ¿eh? No, 29 llevamos Eh, hay un loot aquí Voy a pillarlo Ok Oye, está dentro, de hecho Sí Deberíamos ir a muerte Por todos que quedan, la verdad Toma, Deilo Ponte aquí Te pongo una hoguera Un momento Un bidón Sí, sí Deberíamos ir a muerte Sí, sí Vale, te lo tiras Voy a mirar por el aire Por aquí A ver si ves Ok Esta partida está quedando Bonita, ¿eh? Sí ¿Alguien? Vale, supongo que estarán allá Sí Hay una construcción ahí Sí ¿Cómo veis de material? Si necesitáis Doy, ¿eh? Yo casi 200 Estoy viendo aquí Hay material aquí Tengo 9, 8, 1 Vale Tengo muy poco material Que sí que voy un poco Vale, están ahí ¡Me la has cascado, tío! Dando material Sí, sí Dando material Lo veo Son 3 ¿Tenéis ya en para ir a Rusia Moteo el tirón? Vale Hay que pillar más materiales Vale, nos disparan En la casa En la casa En la casa Que no lo La casa, ¿o qué? Sí, sí Eh, Rusia Vamos a los de enfrente Aquello Eh, los de la... Sí ¿Tenéis material, ves? Eh, sí, toma Te puedo dar La mitad de esto Y 200 de madera más Te he construido el pago de ese Merci Nada, bueno, te he dado 140 Eh, detrás, detrás ¿Detrás? ¿Qué dices? ¿Vos azafa? Ah, no, no Son las balas que han atravesado Nada, nada, nada Nada ¿Qué pisa? ¿Alguien tiene mini? Lo sale Eh, tengo por 10,50 Vale, he tumbado uno, eh He tumbado uno, eh ¿Bruiseamos o qué? Eh, sí, bado, bado Vamos, vamos Dale, dale, plantalo ya No puedo, no puedo, no puedo Yo no tengo Vale, vale No Me tiro Te revivo Te revivo, te revivo Baja abajo Aguanta, dilo Vale, vale Tengo que poner suelos, eh No, no, vale Están, están, están de esto No, no, bajar Hay que bajar Espera, alguna plataforma de ojo Abrime, abrime la pared Eh, puedes romperle, puedes romperle Tíralo pa' abajo, tíralo pa' abajo Au, que vive No, no puedo, no puedo pasar, eh Tienes que abrirme la otra Tienes que abrirme No Vale, bueno Vaya francaza me has metido tú de la casa Sí, sí, sí Quedan esos grupos, eh Son los que quedan vivos Sí, están viniendo por el lago Los de Eri ¿Tenéis algo de vacurano? No, yo nada Sí, una hoguera, la pongo aquí Le he metido un tiro a los del lago, ¿vale? ¿O tengo uno de ellos? Son tres sin el lago Ok Me he tapado, eh, de ahí no Ya, están, ok Tengo otra'ma de la fogata Vale Vale Otra fogata lo tendréis, ¿no? No, la gasté antes Vale, lleva 27 desde la derecha Me posiciono detrás de ellos, eh Y no lo saben Una tía debajo vuestro, ¿eh? Hay una tía debajo Una, una solo Pero está muy low la tía Vale, muertos tres Falta uno, ¿eh? Falta uno que no sé dónde está, ni idea Tienes una poti 50 ahí que no lo... ¡Aquí está, aquí está! Vale, vale Le da un tiro al del lado Lo tengo, está súper topo Tenemos que entrar a la izquierda y... ¡Buenísima! Vale, me voy a tirar... ¿Queréis tomar o tan? Aquí, ahí, aquí, por si Estoy tirando un bidón, ¿eh? He tirado uno de los... ¡Buenísima! ¡Nice! Que va a revivirle, creo Y el otro está abajo en... No sé, cerca Voy a intentar ir a los otros, ¿vale? Que están separados Vale Ok ¿Qué tienes ahí? Vale, voy a por los otros Uno muerto Los tengo que por la derecha Voy, voy a ir Está aquí el último en el árbol Este lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Gigi! ¡Gigi! 14, 15, 8 ¿Cuántas son eso? 30, 37 39 37 37 bajas ¡Pfff! ¡Holy!